Buenas noches, una genial idea se le ocurrió a un peruano en Argentina. Publicó en los avisos clasificados un pedido para Ricardo Gareca y esta es la historia. El día informativo en Argentina empezó a la peruana, quien fue a la esquina de cualquier barrio en Buenos Aires a comprar un diario y pidió el clarín, se dio con la misma sorpresa que este compatriota. Me compré este diario para informarme un poquito de lo que está nacional aquí y veo que hay un hincha que ha comprado la publicidad de toda una página pidiéndole a Gareca que por favor se quede. Un hincha peruano decidió pedirle a Ricardo Gareca que regrese a Perú a dirigir nuestra selección y que la lleve a Catar de una manera bastante especial. Compró 100 anuncios en el diario El Clarín para que el mensaje sea recibido sí o sí. Gareca, vuelve a Perú. 32 millones de incondicionales te esperan para que nos lleves a Catar. No lo pienses, regresa. Hashtag Gareca vuelve. Los periodistas argentinos siguen sorprendidos con el cariño que hay en Perú por el Tigre y lo hecho por este peruano ha sido noticia hasta en los diarios competencia del Clarín. Mientras allá hay asombro, aquí en las redes hay aplausos. Un aplauso para el sujeto que compró todos los avisos clasificados de Clarín y publicó que Gareca se quede. La persona que solicitó publicar 100 avisos en el diario argentino Clarín gastó 1.100 dólares en este anuncio. ¿Lo harías tú también? El Clarín ha informado que fue un peruano residente en Argentina quien pagó los avisos. No dice quién, pero informa que los 100 anuncios costaron 31 mil pesos, algo de 4 mil soles. Pero el hincha entendió que el pedido de un pueblo no tiene precio. Yo creo que todos queremos, Orne, que se quede Ricardo Gareca en el Perú, que se quede como entrenador. Pero ya hay algunas cosas que nos llaman la atención muchísimo, ¿no? Hoy, en el diario Clarín de Argentina, alguien puso varios, no un anuncio, varios anuncios en toda una cara, exactamente en la página 19 del diario argentino, un mensaje especial para Ricardo Gareca. Tú que estás enterada de todo, Orne, y que lees 25 mil libros al día, y que te enteras de todo, tengo entendido que gastó 31 mil pesos. ¿Cuánto sería eso en dólares? Son más de mil dólares. Y son 100 anuncios en la página de clasificados de este diario, que es el diario más leído de la Argentina. Así que, sin ninguna duda, Ricardo Gareca se ha enterado del mensaje. Bueno, esta es una toma precisamente de la página de los anuncios clasificados. Me parece súper creativo. No sabemos quién ha hecho eso, pero, por favor, lo queremos saber, lo queremos invitar a nuestro estudio a que nos cuente cómo se le ocurrió eso, ¿no? Se lo hizo solo o acompañado. Puedes leerlo, ¿no? Vuelve a Perú. 32 millones de incondicionales te esperan para que nos lleves a Qatar. No lo pienses. Regresa. Hashtag Gareca vuelve. E inicia la campaña, además, con el hashtag, ¿no? Claro. Tremendo. Súper creativo, la verdad. Sí, lo habrá hecho, aparece, da la cara para hablar un poquito. Danos una entrevista, hay que decirle. Así le ha ido al tigre, al mando de la selección peruana. Lleva a 46 partidos disputados con 22 triunfos, 12 empates y 12 derrotas. Tremendo lo del hincha en el diario, ¿no? Sí, sí, alucinante. Vamos a ver si se queda, los últimos días van a ser trascendentales. Sabemos que está esperando un poco las demás ofertas. Y hasta que por fin pudo ganar Universitario en el torneo Apertura, atención, tenía ya nueve fechas sin conocer lo que era sumar de a tres. Cien días sin ganar. Y hoy por fin pudo sacarse una mochila pesada de encima. Figueras, el ataque Crema ante Binacional esta noche en el Monumental. Este es Córdoba, el técnico Crema, que sufría desde la zona técnica. Respondía el cuadro de Puchito Flores con Andy Polar. Un remate complicado, envenenado, que respondía, que resolvía. El portero Raúl Fernández, otra, Benítez. Manos al fuego para el arquero de los Cremas. Y en el segundo tiempo, cambio de juego. Paukar, el lateral derecho duerme, izquierdo, digo, duerme un poco. Y aparece Antonio Osorio. Gran control y mejor pegada para que a los 15 de la segunda mitad llegue el tanto que la postre sería el de la victoria de los Cremas, que vuelven a ganar después de 100 días. Pero vaya que este resultado vale oro. Los Cremas empiezan a alejarse, pero la lucha continúa. Otra más en esta intervención de Sotillo, de Michael Sotillo, universitario al final. Se quedó con los puntos y así lo celebró.